Todo comenzó con un hola bonita y nuestra historia continuará, te acepto y te amaré para siempre. Te fui queriendo de poquito, despacio, sin prisa, con precaución obvio, hasta que decidí arriesgarme y quererte y amarte como yo sé hacerlo, intenso, con alma y corazón y con todo mi ser. El momento que ahora se me viene en mi mente fue cuando te conocí, no imaginé que en ese momento tendría enfrente el amor de mi vida. Siempre estaré agradecida con Dios, con la vida, por poder amarte de uno y de todos los modos, ya que no siempre habrá un color rosa. Así que hoy te entrego todo de mí para ti, acéptalo y nunca dejes de conquistarlo. Hola mi bonita, solo quiero decir que no me alcanzaría la vida para decirte lo que eres y lo que significas para mí. Lo que sí te puedo decir es que desde que te conocí me has hecho el hombre más feliz del mundo y siempre te voy a amar más allá de la muerte. Le agradezco a Dios por ponerte en mi camino y conocer el gran ser humano que eres. También quiero desear a mi ángel que tengo en el cielo, porque una madre nunca se equivoca. Y aunque no esté con nosotros físicamente, sé que está en espíritu y que está igual de feliz compartiendo este momento tan especial. Le agradezco a Dios por ponerte en espíritu y que está en espíritu y que está en espíritu. Le agradezco a Dios por ponerte 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 en espíritu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video